Carl Lagerfeld, el legendario diseñador de moda alemán y director de creaciones de la firma francesa Chanel, falleció hoy a los 85 años de edad, luego de ser internado de emergencia la víspera en un hospital de esta capital, anunciaron fuentes de la casa de moda francesa, el icono mundial de la moda, conocido sobre todo por su trabajo para la firma Chanel, se encontraba hospitalizado en un centro parisino, aunque las fuentes apuntaron a que había registrado una ligera mejoría antes de su deceso. La salud de Lagerfeld se había deteriorado en los últimos meses y en enero pasado. El modisto ya no apareció, como era habitual, en el desfile de alta costura que firmó para Chanel en la pasarela de la capital francesa, lo que generó preocupación y especulaciones sobre su estado de salud. Nacido en Hamburgo, pero instalado en París desde la década de 1950, Lagerfeld creó su propio estilo, inconfundible, para abrirse un espacio propio entre las leyendas de la moda y era considerado por muchos como uno de sus grandes iconos. El diseñador, quien siempre vestía traje negro con alzacuellos, coleta plateada, gafas oscuras, tílceló durante décadas su imagen, hasta convertirse en un símbolo. Trabajó para Pierre Balmain, Jean Patouille, antes de colaborar para la casa italiana Fendi, que en 1965 le convirtió en su director artístico, puesto desde el que en 1983 saltó a Chanel, donde forjó su leyenda, con la muerte, de Karl Lagerfeld, el diseñador que en la década de 1980 devolvió a la entonces trasnochada casa Chanel al Olimpo. De la alta costura, la moda ha perdido a uno de sus grandes creadores de estilo, pero, sobre todo, a un perfecto icono de la hoguera de las vanidades.